Hola a todos, aquí estoy con Juanpa en el taller y bueno, tenemos esta Yamaha SR500 en proceso. No sé si la conocéis, es una monocilíndrica, se fabricaron del año 77 hasta finales de los 80, llegando a 94, 5 o 6 incluso. Y bueno, esta es una moto de las últimas que nos ha entrado y para proyecto de customización. Ya veis que estamos avanzando plenamente sobre el subchasis a medida, amortiguadores de 5 colocados, manillar, velocímetro y faro. La Yamaha SR500 es un motor monocilíndrico, tiene mucha salida y menos velocidad punta. Ya sabéis que cuantos más cilindros, más punta y menos bajos. Esta fue en concreto mi primera moto, hace 4 años me compré una SR500. Bueno, esta justo no, sino que era otra y todavía la mantengo. Entonces, bueno, por estética, es una de las motos favoritas para customizar. Fiabilidad al 100% y esta es en concreto bastante especial, ya que la SR500 no se comercializa en España. Si os fijáis aquí, 499 centímetros cúbicos. Esta está repintada, no es ninguna edición limitada ni nada, que aquí pone límite. Esto está repintado al gusto del año anterior. Y bueno, estamos ahora en fase de customización, por ejemplo. Aquí tenemos la carcasa de faro original. Fijaos la diferencia del recambio. Voy a poner a la misma altura, gigantesco, pues de 7 pulgadas o más. Y ahora pasamos a 5, 3 cuartos. La vuelve a estar en su sitio. Voy a explicar un poco más de la moto. Este es un modelo bastante cotizado, ya que apenas se ven unidades. Y bueno, la dejé a buen precio para un chico que se animó de Barcelona y suya es. Si os fijáis, llantas de radio, también había de aleación. En origen eran todas con radio. Luego vino las llantas de aleación en los 80 y se puso de moda, pero hoy en día está más de moda lo clásico, por lo que se buscan más las versiones de radio. También hay freno de disco, que esto era un avance para la época, ya que originariamente eran de tambor. Bueno, ahora tienes más prestaciones, sin duda, con disco. A este lado asomaba el colector. Ya veis que está perfectamente conservado, sin golpes, impoluto, tan nuevo. Y el escape original. Largo, cromado y silencioso. Tenemos previsto encajarle aquí al final del colector una cola de escape universal, más estética y sonora. Arranque a patada, un solo carburador. Y ya tenemos colocado el filtro de aire. Kick indicator. Aquí os tenéis que fijar. Os voy a enseñar de este lado también. El descompresor se acciona y te preparas la pata a nivel óptimo. Se puede hacer a ojo, lo puedes sentir, o también te puedes guiar por esto. Cuando está en el punto óptimo, asuma un puntito blanco. Y cuando esté el puntito blanco, o bueno, como decía, ya lo tengas a ojo calculado, con todas tus fuerzas y decisión hasta el final. Ha de arrancar a la primera, y si no es primera, a la segunda, sin duda. Muevo carburación. Aquí tenéis el grifo. Reserva, on y pri. Pri es que caiga la gasolina constante. Esto es para cuando lleva la moto mucho tiempo parada. Es recomendable. Si no, hay que circular con el on, y cuando notes que da tirones, pasaríamos a reserva. Aquí tenemos el tirador del aire. Se llama choque. Así está sin accionar. He accionado para cuando se arranque en farión. Volvemos para arriba. Las bujías. Cambio de marchas. Aquí tenemos la cadena. La hemos soltado. Los amortiguadores de la marca YSS. Hemos colocado unos nubos para buscar verticalidad, bueno, horizontalidad total en la moto. Si os fijáis, está paralelo al suelo todo. Además, estos son los neumáticos que monta ahora, pero está previsto montar unos de taco, por lo que la altura se elevará un poco. Y con dos personas, el piloto y el pasajero, tacos y el guardabarros, hay que andarse muy al loro con el espacio que queda existente. Entonces, bueno, hemos colocado unos nuevos que funcionen bien, rígidos, homologados, y no habrá problema. De todos modos, habrá que probarlo. Si no, ya veis que se pueden regular también. Pasamos a la zona delantera. Manillar cambiado. Uno convencional, característico de customización es DAT. Un velocímetro recolocado, reubicado, la mano izquierda. Y el faro, bien integrado entre las barras de horquilla. Ahora estamos a falta de recolocar e instalar todo este cableado. Ahí tiene también la chapita. Ya veis que pone SR500. Los follas de horquilla. O sea, a mí no me llaman especialmente la atención. Si la moto los incluye, los dejaría. Y si viene sin folles, pues también la dejaría con la barra al descubierto. Pasamos hacia la zona trasera. Freno tambor, en la parte trasera. Un subchasis artesanal a partir de esta altura. Ya veis como lo trabajamos. Característico el CRNU. Luego se haría un guardabarros a medida. La base de asiento. Y sobre el guardabarros. Lo fijaríamos a la base de asiento por debajo. Vamos a poner la vista trasera también. Para que veáis la moto más al completo. Una moto muy muy bonita. De origen es bastante estética. Pero sin duda customizada gana mucho también. Es una moto estrecha. Para uso por ciudad. De lo mejor que hay. Se aparca fácil. El único inconveniente, entre comillas, es el arranque a patada. Ya que este modelo no tiene arranque a botón ninguna. Deposito de gasolina con su llave. Y aquí va el aceite. Se abriría. Y accederíamos al chasis. Ahí es donde se aloja el aceite. Así que bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Y enseguida veréis avances de esta moto en nuestras redes sociales. Venga, un saludo. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.